Ok, creo que ya estamos grabando Bueno, gente, sean bienvenidos a un nuevo directo Ok, creo que ya estamos grabando ¿Los han escuchado bien? Bienvenidos a un nuevo directo, estamos hoy en... Bueno, para los que lo vean por YouTube Porque seguramente luego lo resuda Vamos a jugar hoy en Der Lilies Curious of Nights Es un juego en 2D Creo que es medio metro hispania Y nada, lo acabo de comenzar Me salte en la primera Cinemática Y vamos a ver que anda Nada, eso Voy a estar retransmitiendo y también subiéndolo a YouTube Bueno, tenemos este como caballero nomás Que se acercó y nos habló Y aparecimos acá Y vamos a ver que hay por acá ¿Cuándo hay estatua de piedra talladas A semejanza de doncellas? ¿Cuándo hay blancas? La estatua intacta contiene el texto Ok Esta no lo puedo abrir, ¿verdad? No Obviamente no No sé cómo estará el audio Que por esta va a subir un poco Vamos ahí si no está muy fuerte Esperemos que no Ah, que puedo como Hacer una especie de dash Hay unos puntos rojos ahí que no sé que son Ok Ok Se escucha raro el audio, ¿no? Que estas niñas Están en un golpe literal Que onda Gaby Ok Vamos a ir por acá Y por ahí nomás creo Por eso creo que es Estilo metroidvania Si no creo que Este ya tiene un poquito más de vida Esto lo podemos Acá de verdad Ok Ok Y evadir Ok Hay que atacarlo por la espalda Ok Para mi esta muy fuerte No sé cómo estará para ustedes Pero creo que esta Un poco fuerte Le voy a dejarlo como estaba nomás Ok, hay que evadirlo Y caerlo por la espalda Esto ahora bastante Sencillo Uff, me quedo Ok Este es un juego de invulnerabilidad Durante unos segunditos Creo que es un juego de indica A ver Le voy a mostrarle la atención Nah Quería probarlo con directo Oración sanadora Ok, ahora esto me ocurre Leerro Ok, tenemos un amuleto que entregar Ok Tiempo de juego Voy a pedirme suerte Este 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 de interfaz Acción Este es lo que puedo hacer, ¿no? Vamos a subirlo en el aire En el aire En el aire también puedo hacer esto Romper Seguro ocultando Todo esto Lo puedo hacer Si, lo puedo hacer Una fragmenta de amuleto En el aire Por mi temorito, la ha onza blanca Aunque he volentado que la entera El resto en el P Máximo es más 5 Como un loco loco eso Oh, se coloca automáticamente What? ¿Qué es eso? Ah, no sé Aquí tenemos dos curas más Dos curaciones más Leemos La impureza manifiesta tumores por todo el cuerpo que borra energía vital Conforme el cuerpo más se agradece a tomar a confiar en poder de regeneración De un adicto que transforma al sujeto en inmortal La impureza Ok, esto es al estilo Hollow Knight Literalmente es un banquito Recuerdos Recuerdos, escena de apertura Vamos a guardar Y seguimos Esta visualmente fue Se retiró de un impureza en conservación concesión Si está el sujeto afectado, se ve incapaz de detener su sufrimiento Ok Aquí estamos en esta palanca Aquí vamos Le salta Ah, ¿algo matarlos? Que al descansar se me curan Se me rellenan Las vidas Estas Voy a atacar de agar Mostrando Están te chingas Todo eso Vamos Así que vamos La música Comenta La música La música a lo mejor esto si lo hace más grande como más hacia arriba miren que vean bien ahora voy por la izquierda o por la derecha por la izquierda que hay lo pongo a bajar no uff mal time eh si empuje esta o si se parece que hay algo vale no me deje de romperlo no se si era por aca ok habíamos algo que esto se puede romper ok madera este medio tiene una banda de vida opa y esto tengo otro fragmento otro fragmento me da más salud los fragmentos creo que se me rellena solo no me parece me parece que parece capaz que no pero me suena a que si un segundo no me curé sin querer no lo puedo pasar no lo puedo pasar por aca se no me equivoco cava piña este recado piña aquí vamos que básicamente la chica nunca ataca es simplemente el caballero el que me defiende leer antaño antaño aquellos afectados por la impureza vinieron de lejanas tierras nevadas se infestaron finisterra la impureza es una temible maldición que degrada la mente y transforma a los afectados en monstruos se dice que surgió del resentimiento de los antiguos habitantes de estas tierras se transmite entre personas y a los afectados se los conocen como impuros hay como una especie de impureza entonces que convierte a la gente en en monstruos antaño todos estos despojos afectados por la impureza incapaces de morir hicieron el nombre impuros hay que descansamos vamos a guardar aca como digo hoy no va a ser muy largo el directo de este juego vamos a hacer una pequeña perrita y ya si eso seguimos y los puntos rojos son salidas nuevas entradas ten cuidado no tengo una fuerte concentración de impureza una especie de monja a ver si tengo que protegerla por eso debo destruir 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 ok bien uuuh pega poquito ok hay que tener cuidado porque pega en ambas direcciones eso está bien no no tienen como postura por así decirlo los enemigos al parecer este es el jefe de tutorial así que no creo que sea muy difícil la verdad que gráficamente el juego es bastante lindo es como raro pero es lindo se tiene un estilo artístico medio oscuro esta muerta, esta muerta, esta muerta listo un jefe de tutorial así que tampoco creo que va a ser muy difícil oh tiene segunda fase shit oh my god la música que épica uuuh espera 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 va a ser más difícil de lo que pensé no la puedo saltar se la puedo bastante vida bien tiene ese ataque a veces como que remete hacia adelante y salta aquí lo esquivamos bien no tengo más vida así que bien esquivado bien esquivado bueno eso es muy muy bien bien una Bien, bastante bien, de que... Quedó bastante, bastante bien, porque ya no tenía más vida, así que... Ok, debía, debía protegerla, que van así... Uy, perdón... Es como que le ocurrió de su... De su impureza. Que creo que la doncella blanca es esta chica. Sonris y lo ven a todos, pese a la gran carga que llevaba. Que carga. Un segundo, voy a ver si va bien en directo, o no. Sí, se ve bien, supongo. Parece que está bien, está en orden. Que nada no logrará perdonarme por no haber estado a su lado como su guardiana. Ok, creo que la doncella blanca es ella. O es esto, o no, o es la hermana. Lili, una joven gentil. Parecía... Ah, no, la doncella blanca es la tipa a la que acabamos de matar, por eso sí. Lili es la chica esta que manejamos. Diluvio mortal. Fugía a Lili en la iglesia y me armé para los que se avecinaban. Ok. El diluvio nunca cesó. Vale. Vale. Guardiana Sigrid, esfera y oro que ataquen enemigos adyacentes. Como habilidad secundaria se puede utilizar con otra principal secundaria por el 67 por recarga. Lili es una doncella blanca. Es lo que da un doble salto, parece. Caballero negro me creció que consiste purificar la conciencia de esta mujer tan consumida por la impureza. Ella hablaba de una tal Lili en sus recuerdos. Seguramente sea tu nombre. Estos recuerdos tienen que ver con su vida antes de ser impura. Quizás deberías usarlo de vida. Puede que consigas recordar algo así. Es como despertar una especie de cama. Sin memoria o algo así. Y se doblaría después de muerte. Tengo doble salto. Ok. Es lo que logro. No sé si se ve. Perfecto la Boreana. Sigrid. Ok. Y hay un... Esto. Puede ser buen. Que pienso un punto de descanso. Seguramente va a haber una gran sigla. Templo blanco. Templo blanco. Si estás bien. En cuanto se refuerza mejor descansemos un poco. Que es obligatorio parecer descansemos un poco. Ah, no. Ok. Configurar. Si. Z2. Ah, puedo tener dos Z2 ahí. Recuerdos. Voy a ver. Sigrid. Y por ti abajo. Ah, lo tengo en el otro. ¿Por qué? Ah, porque... Ah, no. Pero el Z2. Lo llevo así. Listo. Ponla ahí. Aquí. Ah, aparece ella. Ah, bueno. ¿Se puede volver a este juego? No, se me está el mapa. Mapa. Áreas completadas. Áreas por explorar. Ok. Me faltó entonces el área azul. Esperaba una parte. Bueno. Vamos a volver. Entonces las naranjas son áreas que ya completamos. Como esta de acá. Y las azules son áreas por completar. ¿12 qué? Ah, 12 veces no las voy a usar. Será? Claro. La otra es infinita. Y una vez que las uso ya... Ok. No, por acá no es. Por acá arriba. Ah, acá arriba. Lista. Ah, ok. Recién puedo abrir. Rosario corrompido. Esto me lo puedo equipar de alguna forma. Tiene una reliquia también. Claro, 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 claro. Claro, claro, claro. Creo que esto ya... Ya lo... Ya lo competé. Yo creo que lo competé, no ¿no? Si. Vale. Voy a dar reliquias Nada más PB Guardamos Subimos Ah, pero se me recarga Cada vez que voy a un A un banquito El video mortal trae la impureza consigo Ok A ver, está apareciendo Bastante interesante El game Para cuando llegue, este lugar ya se encontraba Si iba a estar ¿Le voy a convertir a todos en puros o murieron a mano de estos? ¿Compartirá el sonativo con las ancillas? Aunque ya no puede liderar el camino con esta forma Seré la espada que repela a tus enemigos Ok Te noto algo extrañada ¿Te parezco a alguien que dejaría a una niña como tú abandonada Abajo de esta lluvia? Vale, vámonos Especie de perro gigante Vamos a ver esta criatura antes Parece que sí, ¿no? Ay, no leí Aparece a Steel, pero no te acerques demasiado Primero 5 Estimado vale Vale Valy Durante años Avi Solucido Ok Un cachero de la ancillo Ninguncio Close Los cañones ¿No? No Especial El Porcel ¿No? 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 Voy a probar la habilidad esta No termino de matar No se si me dan experiencia, pero si creo que si Porque tengo niveles Si me dan experiencia Voy a probar En este nivel 2 Tiene cuanto menos interesante el juego la verdad Fruits magicas que ahora es porque me lo ayudaran a Lili en su viaje Fruits rojas, rojas Voy a usar esto para curarme básicamente Usó 1 No, no puedo currerme a todo lo que vieron. Mira que viene de lujo ahora. Ah, ahí está. Ah, no, que solo una vez. Tengo que pegar encima. Y esto restaura el uso de mis habilidades. Que ahora puedo destaurar en los camps. En los banquitos esos. En cuenta que es eso. Chupadro. Ahí está. Vamos para acá. Un enemigo. Poco ganando la vez, está bastante de golpea. No puedo mocarlo. No puedo mocarlo. No puedo mocarlo. Esto es fácil de esquivar el... De las flechitas estas. De las flechitas. No. No se puede montar el... Claro porque suponete que justo esta golpea. Acá hay un malo flecha. Uh, si la tiras en el aire y te sobro. Ya lo sé, bro. No se va a llorar. No se va a llorar. Realmente después me bloqueo en el aire para esta. No fui a estas mamas, voy a matar estas también, vamos a ver que bien que tire la habilidad por suerte, ah yo soy un capón, lo que estoy agarrando a este gusano es una locura, vamos por acá, Juan de la Villa, vamos a matar el gusano, estoy con la paga, no sé que eran como personas estas gusanas, ayúdame, me duele tanto, que ahí lo puedo purificar, por qué no purifico a todos, digo los dos todos los que mato, no sé, tal vez han perdido su madre mitad del caos del diluido, quiso llevarle al templo, esta capacidad es suficiente para ello, ah es una nueva habilidad, viola, uff casi me tiró, a ver quizás se puede usar acá, bueno justo, diría que primero, un banquito, no, que puedo bajar, no, vamos a nadar, parece que algo se aproxima, hay el caballo, no me puedo purificar ahora sí, ahora está haciendo, no parece tener conciencia propia por el detrás de ese maleto que llevas, tal vez se le sirve alguna doncella blanca, parece que quiere ayudarnos, la doncella blanca debe de ser muy especiales, bueno, puedo subir, verdad, puedo viajar a los diferentes banquitos, no, voy a hacer esto, vamos a ver el recuerdo, voy a ver eso de allá, y lo voy a dejar por acá, tengo un caballo básicamente para salir rápido, esto, yo creo que debe ser para esto, que está por acá, y si no, no te he venido, ok, ahí reaparecen los enemigos, como, en todos los juegos de este estilo, jugué bastante, no, 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 quizás que tienda es muy alto, bueno, vamos a ver, vamos a descansar ahí y podemos dejar este video por ahí, creo que es una buena versión, 25 minutos las primeras impresionadas la radio me esta gustando no se, pensé que iba a ser mas no se pero se ve muy bien me gusta, se siente fluido voy a dejarlo aca por ahora y bueno, si les gusto ya saben, dejen su like, su apoyo y quizás lo traiga no hasta la proxima, bye